Y tenemos que hablar de los pescadores desaparecidos en el mar, el día 3 y varias horas corriendo una búsqueda contra el reloj. Y está Alan Ferraro para contarlo las novedades, porque hay novedades de último momento. Alan, buenas noches. Buenas noches. Y es así, la Armada Uruguaya se sumó al proceso de búsqueda y rescate. Y en estos momentos los familiares están terminando de sobrevolar la bahía de San Borombón en un vuelo privado que contrataron para sumarse a las tareas de búsqueda. Y lo habíamos adelantado, un testigo clave aseguró haber visto a los kayakistas en esa madrugada del domingo. Se trata de Federico Gómez, otro kayakista que tenía ancla en su embarcación, que de pronto ve que estas dos personas en su kayak se adentran en el mar, pasan a 50 metros de su posición y enseguida ve que quedan a la deriva, que cada vez se alejaban más y más. En ese momento recoge el ancla y de alguna manera se desplaza hacia la costa para dar aviso a la prefectura. Si subió Médano, vio desde ahí que cada vez estaban más lejos hasta que los dejó de ver. La prefectura fue avisada, según él, pero no pudieron hacer nada hasta que se erradicara una denuncia formal. Y ahí es donde aparece Roberto. Roberto, como verán ustedes, tiene motos de agua. Roberto, ¿cuál fue tu participación este domingo cuando se desataba esta situación? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. No, Federico me avisa cuando él sale del mar, que me cuenta la historia de una embarcación en un kayak con dos personas, con un pequeño motor, que pasaron muy cerca de ellos y el fuerte viento los llevaba hacia adentro. Y bueno, él estuvo un rato más pescando y después salió, se subió al Médano y desde el Médano todavía los veía. Quiso llamar a prefectura, pero no consiguió ningún teléfono en el momento. Y cuando yo llego al lugar, que trabajamos en la bajada náutica, que hacemos los paseos en Bananas, me comenta la situación y inmediatamente llamamos a prefectura. Y prefectura vino muy rápido, en cinco minutos estaban en el lugar, en la bajada náutica, con una camioneta y con una moto de agua con dos efectivos de la prefectura. Le explicamos lo que había pasado y salieron inmediatamente a buscarlos. Y en media hora, transcurrió media hora y fui yo con una moto de agua, 10, 12 kilómetros adentro, rastrillando la zona, pero no vi nada. ¿Cómo era, digo, la situación del mar en términos de altura de las olas? ¿Estaba llano? ¿Estaba movido? Estaba muy complicado, muy complicado. Cuando pasé los 2.000 metros, eran montañas de agua que rompían adentro. Y eso, para un calla, es muy peligroso. Me costaba navegar con la moto de agua, imagínate con un calla. ¿Qué pasó cuando veían que no lo encontraban, teniendo en cuenta que la prefectura dispone de medios aéreos como helicópteros? ¿Apareció rápido el helicóptero? No. Cuando yo salgo, le doy aviso al jefe de la prefectura de Pinamar, diciéndole que no había visto nada. Al poco, al rato, sale la moto de prefectura, tampoco ve nada. Pero me dicen que no se puede llamar al helicóptero hasta que un familiar no radique la denuncia. La prefectura de Pinamar trabajó muy rápido, pero capaz que el protocolo que existe hay que cambiarlo, porque ya tenían aviso de que había alguien en problema. ¿Por qué tendrían que esperar la denuncia, pienso, de un familiar para intervenir? Si hay testigos que le están diciendo que hay dos cayaquistas que están a la deriva, en definitiva. Y posiblemente es el protocolo de prefectura, no sé cómo se manejará la parte legal. La desconozco, la parte legal. Pero yo calculo que si en ese momento hubiesen llamado un helicóptero, la situación hoy sería distinta. Ahora, Roberto, hay un detalle que no es menor, es el salvavidas. ¿Qué tipo de salvavidas se utilizan cuando se hace el cayaquismo? ¿Usan los que te permiten flotar con la cabeza para arriba, aunque estés inconsciente, o son esos chalecos de tela? Y no hay ninguna legislación que... Acércate, perdóname la interrumpa, porque acá hay uno de los chalecos. Claro, estos chalecos salvavidas no son chalecos salvavidas, o sea, se le dice chaleco salvavidas. Pero esto es un dispositivo de... DAF se llama. Es un dispositivo de ayuda a la flotación. Esto es, los usamos para hacer los pasiones en banana, o sea, la gente se cae al agua, los tiramos a propósito al agua, y los levantamos enseguida, o sea, están 10 minutos en el agua como mucho, media hora. Este chaleco sirve para estar 10 horas en el agua, pero este chaleco no sirve para hacer excursiones de pesca. Están prohibidos para hacer excursiones de pesca. A ver, expliquémoslo claramente. Y fíjense, vayan leyendo. Este... Claro. ¿Sabés por qué te mostraba este tema de salvavidas? No es un chaleco salvavidas. Que en realidad es un chaleco, pero no es salvavidas. Esto es una tel. Lo aclara. Esto dice acá, este dispositivo no es un chaleco salvavidas. No está diseñado para mantener a una persona inconsciente con la boca y la nariz fuera del agua. Está concebido como dispositivo de ayuda a la flotación de uso en aguas calmas y con la posibilidad de rápido rescate. ¿Por qué? Porque esto se hincha, Roberto. Claro, no, se carga con agua. Se carga con agua. Es para ayudar a la flotación. Es para una actividad de pronto rescate. O sea, es para un kayak también. Pero no es para un kayak que entre a pescar y se vaya 5 kilómetros adentro. Lo que pasa es que no está legislado. ¿Te puede hundir un chaleco de estas características si pasan esas 10 horas? No, 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 no. Pero pierde la flotabilidad que tiene cuando reciente tiras al agua. Ahora decías vos de la reglamentación que esto es lo permitido para este tipo de actividades como el kayak que en todo caso ya a partir de esto habrá que repensar si es lo mejor, ¿no? No, yo creo que lo mejor sería que cada kayak que entre al mar avise a la prefectura. Y entonces es como entramos nosotros a pescar. Yo pesco todo el año y entro a pescar y tengo que hacer un despacho en prefectura diciendo con quién voy, a qué hora salgo, a qué hora entro y a qué hora salgo. Si a las 5 de la tarde yo hice el despacho y no salí, prefectura me sale a buscar. Con los kayak habría que hacer lo mismo. Pero no está legislado. Entonces al no estar legislado, prefectura no puede hacer nada. Ahí hay un punto clave me parece que está dando Roberto, ¿no? Y es el rol. Es dejar asentado que vos entrás al agua. En el caso de ellos, con este tipo de embarcaciones, las motos de agua, la banana, ponés nombre y apellido, ¿qué datos se dan? No, no, nosotros tenemos una disposición de prefectura que nos autoriza a trabajar de tal hora a tal hora y tomamos nota de todos los pasajeros que se suben a la banana. Cuando hacen una excursión de pesca con un semirrígido, el timonel hace el despacho en prefectura con tantas personas. Un particular entra con tres o cuatro personas en su embarcación y tiene que hacer el despacho en prefectura. Pero en el kayak, aclarabas, no es exigible. No es exigible el despacho. O sea, entra cualquiera, a cualquier hora, en cualquier lugar y no da aviso a nada. Decime si tenés la información. Ese domingo, ¿estaba de alguna manera no recomendado ingresar al agua con embarcaciones de pesca? Porque existió un rumor de estas características, diciendo que nadie salía con las lanchas a hacer las excursiones de pesca. Es cierto, sí, sí. Es cierto eso, sí, sí. Había, yo me encontré adentro buscando a los muchachos estos, una sola embarcación que era un guía de pesca y fue el único que salió. Y es que estaba cerca de la costa. El reporte que te da Federico Gómez, que por cierto, les adelantamos que hoy íbamos a hablar con él también en vivo, se descompensó después de prestar declaración y no estaba en condiciones de hacerlo. Pero bueno, daba detalles puntuales que ya están al servicio de la investigación. Queda ahora el agradecimiento a Roberto, que se acercó y pudo dar testimonio de lo que vivió ese domingo. Mientras...